Hoy en Experto Animal te explicamos 7 curiosidades sobre el Beagle. Seguro que no las conocías. Uno se originó en Gran Bretaña. El Beagle fue originalmente criado para la caza de liebres, zorros y conejos, por lo que es un perro muy activo y enérgico. Es una raza de perro antigua, cuyos orígenes se pueden remontar a 2000 años atrás, aunque las características que tiene hoy en día se desarrollaron en el suelo inglés durante el siglo XIX. Son perros que necesitan mucho ejercicio y tiempo al aire libre para mantenerse sanos y felices. Aunque disfrutan de caminatas y correr al aire libre, también pueden adaptarse a la vida en apartamentos si reciben suficiente ejercicio y estimulación mental. ¿Sabías que mucha gente los confunde con los Basset Hound? Descubre sus diferencias en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 2. Tiene un gran olfato. El Beagle es conocido por su gran sentido del olfato y se ha utilizado históricamente para rastrear presas en la caza. Esta habilidad se debe a su nariz grande y húmeda, que les permite detectar y seguir rastros con gran precisión. Los Beagle son particularmente buenos rastreadores de conejos y liebres, y su habilidad se ha utilizado durante siglos para la caza y para trabajos de búsqueda y rescate. 3. Es muy resistente. A pesar de su pequeño tamaño, los Beagle son muy resistentes y tienen una gran capacidad para seguir rastros por terrenos difíciles. Aunque es un perro pequeño, es extremadamente resistente y puede sobrevivir en ambientes difíciles. Su tamaño compacto y musculoso lo hace capaz de correr por terrenos rocosos y escarpados y su nariz, altamente sensible, los ayuda a encontrar rastros incluso en condiciones adversas. 4. Es muy sociable. Los Beagles son perros muy sociables y amigables, lo que los convierte en excelentes compañeros para familias con niños y otros animales. Son muy afectuosos y les encanta pasar tiempo con sus dueños, aunque también pueden ser un poco tercos en ocasiones. 5. Es muy inteligente. Se trata de una raza muy inteligente y curiosa, lo que puede llevarlos a ser un poco tercos o difíciles de entrenar. Esto también los hace muy activos y siempre en busca de estimulación mental. Es importante que sus dueños tengan paciencia y sean conscientes en su entrenamiento para asegurarse de que su perro siga siendo obediente. En la tarjeta te dejamos un vídeo para que aprendas más sobre cómo adiestrarlo. 6. Es un poco ruidoso. Estos perros tienen una tendencia a ser un poco ruidosos, lo que puede ser problemático en vecindarios o apartamentos con vecinos cercanos. A menudo ladran cuando están emocionados o se sienten solos. Es importante entrenarlos para que no ladren excesivamente y enseñarles a controlar su impulso de ladrar. 7. Es una raza muy popular. El Pigel es una de las razas de perros más populares en todo el mundo y ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión y publicidad. Algunos ejemplos populares incluyen a Snoopy y la tira cómica de Peanuts y a Odie, el amigo de Garfield. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades sobre los perros, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿cuál de estas curiosidades sobre los perros Pigel te ha sorprendido más? ¡Hasta la próxima, expertos!